Acá este complejo recreativo, como dijiste, queda muy cerca de Concepción de la Sierra, prácticamente un kilómetro. ¿Quiénes pueden acceder, Jorge, a este lugar? Bueno, a este lugar pueden acceder todos los afiliados de la provincia de Misiones, vienen acá y pueden ingresar y tener todas las instalaciones. Inclusive el afiliado por ahí, si viene con algún familiar o algún amigo que no es docente, puede traerlo como invitado y puede utilizar las instalaciones pagando una módica suma que es muy ínfima. ¿Y con qué cuenta este complejo específicamente, que es el último que ha sido inaugurado, no? ¿Es así? Sí, contamos con la pileta, obviamente, servicio de baño, los quinchos, parrillas, un sector de juego que es para los niños, tenemos una cancha de fútbol y un sector muy amplio y preparado justamente para acampar. Así que está todo al borde, como vos lo dijiste, de la ruta, accesible, a que todos puedan llegar. Así que están todos invitados, no solo la familia docente, sino que también a todos aquellos que quieran compartir con nosotros este espacio. ¿Y viene la gente de la localidad, del departamento, de la provincia? Sí, tuvimos visita a distintos puntos de la provincia, llámese Iguazú, Irigoyen, San Pedro, por nombrar alumnos distantes, hicimos más o menos un control de todas las personas que han cruzado acá por nuestro complejo y a fin de enero han transcurrido más o menos 2.000 personas han cruzado por el complejo. ¡Gracias!